No, 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 esta es una situación que él ha resuelto, regresar a su base que él tiene, porque pues obviamente yo reconozco el esfuerzo que alcanzó en 476 días en que estuvo al frente de servicios públicos y bueno, pues él lo resolvió así y bueno, hay que respetar su decisión. Estamos todavía en la expectativa de darle continuidad al proceso judicial y en ese ánimo salió una resolución que establece muy puntualmente que hay que devolver la instalación sin embargo deja muy claro esta resolución que bajo por ningún motivo puede dejarse de prestar al margen de la situación patrimonial, de la deuda, etc. Esto que es del bien superior de la población, que es la salud pública que dentro de los compromisos que estamos viendo para darle la viabilidad y volver a tener finanzas públicas hacia adelante más sanas en el ánimo de concretar el control del gasto corriente es parte del redimensionamiento de la reingeniería que se debe de hacer en el gobierno municipal por las condiciones en que está y me parece oportuno la posibilidad de revisar esto la posible fusión de algunas áreas centralizadas, en este caso la de obras y servicios públicos que ya durante algún tiempo fue así. Hoy las condiciones que establecen las finanzas públicas pues permite la oportunidad de revisarlo y lo estamos haciendo no nomás en las centralizadas, también en las paramunicipales. Gracias.